La vida Un error se paga caro, esta vez estoy perdiendo Yo soy bien en lo que andaba, de eso nunca me arrepiento Pues aquí en estos lugares lo que te sobra es el tiempo y el veloj trabaja lento Me sobraban amistades cuando andaba trabajando Hoy que me encuentro privado ya ni de mi se acordaron Sé que voy a levantarme pues esto no se ha acabado Voy a seguir trabajando Aquí adentro nos cuidamos, esto es más que una clica Aquí somos los paisanos, somos como una familia Nos cuidamos uno al otro y siempre nos respaldamos Nos cuidamos nuestras vidas Extraño mucho a mis hijos, es algo que me ha pesado No poder estar con ellos pa' brindarles un abrazo A mis padres ni se digan, sigo contando los días para volver a mirarlos He sabido trabajar, eso siempre me enseñaron Nomás ha sido un trompiezo y eso es lo que estoy pagando Pero estoy arrepentido de lo que me está pasando En un rato me levanto Tomándote canela y un día estaré festejando Siempre con mi compa chico que nunca me dejó abajo Estoy bien agradecido pues no creo que sea mi amigo Madre ni es como mi hermano Alfredo Ponce mi nombre y el brujo que he podado Orgulloso de mi origen, las tres gotas es el rancho Aquí seguimos bien firmes, es la escuela de la vida Pero nos vemos al rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!